El pájaro este de mierda que hay aquí. Ah, el este del granero hogar largo ese, ¿verdad? Al final me vas a hacer un consejo de guerra, Ghetto. No, yo estoy flipando con el científico que no me hace caso. Ah, bueno, sí, pero dale dos bofete a mí y a ver cómo te hace caso. ¿Quién está disparando? En mando, que son los que están aquí. Vale, el plan ya lo sabéis, ahora hay que meternos a la fábrica, así que engrasando a los atletes. Mirillas cortas y otra cara. Eh, la información, vamos a volver al malo de sangre. Seguirnos. ¿Nos sigue o nos explora? No. Hace un momento solo se que te las que echa de menos el modo de CQ de Armanage. He visto un tango en noroeste, ¿vale? Ya lo han abatido, pero tened cuidado por esta zona. Sí, sí. Por el humo rojo. A ver, estás al... Vale, ve al científico por ahí corriendo como un... ¿Dónde es? No, no, ahí. Debe ser el de Beto. ¿Verdad que...? Madre de Dios. Me van a amar. ¿Y Jan? ¿Quieres que te cambie el arma, Jan? Ya tengo a tope el cargador. No, no, no. Sí, hasta que... Es un Franco, ¿eh? Charlie para Bravo, ¿me recibe? Cambio. Cuando llegarse será esto. Adelante, Charlie, lo has copio. ¿Por dónde andáis? Escucho tangos aquí en Cristalera, en 030. Estamos al este del silo, de los silos estos gigantes. Charlie, ¿nos pueden dar cobertura? A eso vamos, cambio. Copy. Sí. Vale, escucho tangos ahí adentro, eh. Cuidado. Vale. Vale, pregúntale a Gandhi cómo ando de munición. Que tiene... La misma que yo. Vale. Vale, yo entro por atrás, ¿vale? Vale. Vale. Vale, pero han tirado a este. Acabo de escuchar bajarse algo de un vehículo. Y subir o bajar o subir. Vale, estoy por la entrada a este, Ghost, ¿vale? Vale. Vale. Tanto ahora. Entró para hacer una escalera. Él y estoy... Este está desarmado. Bravo, Bravo, aquí mando, ¿dónde está el científico? ¿Este científico está muerto? No me jodas. No, está en la casa. Aquí he pegado a la casa, pero no quiere entrar. ¿Fueste, vamo? Este está muerto. Está muerto. no, 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 no. No está vivo, está vivo. No, murió. No murió. Hostia. Está muerto, estaba muerto. ¿Quién le ha matao? Nadie, nadie, nadie. Estaba muerto tirado y ha sido... Se ha buggeado, se ha levantado en medio de la... Sí, se ha buggeado. Voy a matar este tío, vale, que me pone nervioso. Sí, sí, sí. Ah, gracias, negros. Eh, mando, aquí Char... Perdón, aquí Bravo, eh, un científico estaba buggeado y al levantarse... No sé si se ha buggeado la dama por buena. No puedo matarlo No puedo asegurarlo No puedo asegurarlo Voy a ver si lo puedo salvar Ah, sí ¿Salvar a quién? Este es malo, ¿eh? Ya, porque lo quiere salvar ¿Me curo? Tiro la nuca y se acabó Ya, está muerto Pues este típico se ha buggeado Ahora ha muerto de pie Esos han debido comer un atranado De la G40 Muy de pie No, no, estaba todavía vivo Pero sabes que lo que ha pasado Estaba buggeado en medio de la pared Yo vi cuando ha querido pararse Y pues ha muerto ahí Mira, si está atravesado Está empalado Eh, mira, da la opción de asegurar Da la opción de asegurar, sí Sí, pero no funciona No funciona Bueno, no, no sé si mando que continuemos la misión que Voy a volver a enlazar Oye, dejar claro que se buggeo Repito, la IA Decirle que vengan aquí para que revisen lo bueno No sé, que lo vean Interrogo, continuamos con la misión La damos como fallida Continuamos No hemos conseguido cumplir el objetivo número 3 Pero continuamos Hasta que se nos caiga el servidor Que se ha buggeado Eh, nuevas coordenadas Bravo Eh, diríjanse al pueblo de Orlovets Coordinadas 121-081, ¿vale? 121-081, ¿vale? Repita coordenadas, por favor 121-081 Vale, excelente Hay que ir a Orlovets Pero vamos a ir a tener que ir por el SCAD Eh, te hago y... Hay un punto rojo desde donde venían los enemigos Ya está localizado Eh... Solo tenemos localizado un científico de tres Uno muerto y el otro está desaparecido Eh, no podemos cumplir los metidos en el mundo Vale, entiendo que los científicos los dejamos Recibidos Recibidos Vale, pues vamos a reunirnos a la granja de antes Tango delante Vale, dirección Eh... Justo Vale Justo Vale, Tango abatido 250 grados, perdón por el retraso ¿Estás abatido ya? Sí, tío, es que no te puedes distrair un momento Yo iba buscando... Yo iba buscando... No, 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 no Fulminao Ah Nos ha sido de un viaje ¿Has muerto? Joder Sí, tío, pero me da rabia porque le he visto No me ha dado tiempo a... Vale Aprovechar los árboles, chicos No tenemos más cobertura y Orrobech es a la derecha Hay que tener cuidado con el pueblo, lo tenemos a la derecha Estamos al sur de Orrobech Eh... Nos han hecho baja el espíritu Un suelto de río por ahí Hay una frente de mí que va muy lavado Y si hay uno delante hay más, pfff Sí... No, te mató el que nos hemos cargado nosotros Un puto roso conmigo Eh... Bueno, aparte de pegados ya... Puede ser Habrá... Estamos al sur de... O sea, estamos pegados ya a zona objetivo Aquí está el SCAT Así que ojito Interrogó órdenes Pues tu Whisper sigue fallando, eh No escuchamos más Sí, no se oye Vale, hay un camión... ¿Está el líder de Bravo ya... Un cuerpo presente? Eh... sí, estoy detrás de ustedes, creo Vale... Vale... Leotando Según las que avasáis la cartera Hay un bunker a la derecha Y más atrás un bunker a la izquierda Cuatro... Entre cuatro y ocho tangos totales Más una pica marquillada Sí ...almercado izquierda la cartera, vale? Tiene la fuerza de tangos Un segundo, sí Eh... Tengo un problema No tengo francotirador Eh... ¿Puedo cortar uno de mis hombres Y abastecerlo con el cadáver de... No hay problema No hay problema No hay problema con el francotirador No lo necesitamos Lleváis dos o tres máquinas. Vamos ahora. Llevamos una. A ver, ahora os informo. Colocaos al lado derecho de la carretera. Tomad cobertura con los árboles, porque quiero que abatáis en esos bunkers. Pero primero buscad tiros seguros. Recibido. Bueno, a ver, repetimos. Acordaos que tenemos un bunker ahí, y otro bunker allá. Al menos, ya sabéis, entre 280 y 300. Jefe inicia la orquesta con el supositorio. Y el resto vamos a intentar la cobertura a la metrador, sobre todo. Barre ahí como si no hubiese mañana, ¿vale? Ok. Todo muy fresco. Un 7-8B, o sea, V. Bueno, ya. Ya, jefe, que tú puedes. Joder, le das y ya está. Y si no, lo batimos el tiros. Venga, empezamos, jefe. Cuando quiero. ¿Están listos? Empezamos la orquesta. Sí. Una, dos, tres. Roger, bravo. No, no ha caído, ¿no? No, no ha caído, ¿no? No, no ha caído el tiros. Meteora, es blanco. Por la carretera baja uno. Por la carretera baja uno. Bueno, yo estoy detrás de ti. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo, estoy vivo. Es que... No, yo... Pero, te dije, bueno... Es que no hay campo aquí para... No, pero no me dejaron. Estoy procediendo a otro árbol, ¿vale? No hay que retroceder, ni tal. Bueno, pero... Se acercan... Me... 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 Abatido, ahora sí. Abatido, creo. No creo que haga la mesa. ¿El segundo bunker lo ha abatido alguien? Eh, sí. El metrallador y dos más. Vale, estáis abatiendo también. Está abatido, guau. Perfecto. Esto es una... Ah, pero le ha pasado rozando, ¿no? Si, no, lo hace que sea el lado de... Eh, Tango va por... Nosotros, grados... 260 procs. Lo he perdido, no tengo visuales. ¿Tenemos aquí más a nuestra derecha? Están pegando, sí, sí. ¿Para la...? Bravo, salen tangos de la fortificación. Puede avanzar un poco más. Eh, ojitos, repito. Aquí pegamos desde la izquierda a la parte de guiris. No sé si alguien nos habéis querido confirmar más o... Tres abatidos. Si hacéis blanco seguro, o... en una posición que no sea al frente. Creo que ha muerto esto ya. Un tango con el búnker de la derecha, sí han salido tangos de fábrica. Sí, 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 reventaron. Y ahora darles procesos de suicida. Te curo, te curo, se has herido. Es tu serpiente, no ha herido, ¿no? No sé quién es, no sé quién es, pero de ciudad. ¡Epa! Interrogo los que estaban abajo, ¿qué ha sido de ellos? Ni idea. Pierda. ¿Dirección más o menos? Al lado del camión azul hay tangos, ¿no? Bravo, Charlie está saltando por el oeste, tened cuidado. Mando de alfa. No, ahí es civil, 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 ojito, civil. El camión es civil. Espero que sea un costumbre. Voy a levantarme un poco a ver si veo qué pasa con toda la izquierda. Jefe, creo que tienes un tango ahí arriba, ¿eh? Ah no. Yo he hecho joder. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado, no puedo amigo. Quiero que se discrepan bastante bien. Sí, ellos van medio de blanco y nosotros de verde. Confirme transmisión, bravo. Sí, está saliendo gente. Sí, aquí bravo. Le recibo. Charlie está saltando por el lado contrario de la participación. Fuego selectivo. Recibido mensaje. Están avisados ya. Desde aquí bravo. Mando aquí bravo. Desde aquí tengo más o menos una posición bastante buena para batir desde el alto, fabrica y cubrirla. Supongo que esa es nuestra segunda orden, ¿no? Afirmativo. Si podéis ir avanzando un poco, coger mi composición. Estoy al final de la línea, justo en 117.078. Si podéis avanzar a donde estoy yo, hay una posición de puta madre para reventar la gas. ¿Me habéis copiado? ¿Sigo? Sí. Pues eso. A ver, a avanzar un poquito. Me parece que se ve bastante espejadito. Sí, eso parece. El último del búnker callo, por lo que di. Sí, estoy escuchando un AKM, pero... Me pongo a tu derecha, Ghost. Mando aquí bravo. Aparentemente en esta posición ya no vemos más tangos vivos. No obstante, escucho fuego de AKM desde el interior de la fábrica. Cambio. Cuidado, os informo. Justo en 260 grados, lo que sería el sur-oeste de fábrica, ya hay tropas aliadas. Sí, estoy viendo los cielos. En un búnker de 290 Ghost, que está lejos, ¿ese lo tienen controlado? Sí, ya lo hemos batido antes. Ah, no, el lejano, no, 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 no. Sí. Voy a echar un vistazo a un AKM. Aliados tumbados, he cuidado. ¿Ese búnker alejado, dices? Sí, era alejado. Está al noroeste, ¿no? De la fábrica. Lo que vamos a hacer es poner la máquina aquí y que lo intenta barrir. ¿Estás enterado, más o menos, Info? ¿Qué? Mira, en 290 grados, te voy a sacar el teléfono para decirte, más o menos, hay un búnker a 400 metros justos. En mirar si le puedes despertar un par de ráfagas. 290. La hojula un poco chula. Tiene que estar atarta la colina. Voy a tirar un Kiko por tirar. No tiene nada por donde me gusta, ya que no tengo un rastro. Mmm, cool. No ha llegado. Habría que subir más, si queremos eliminar eso. Nada, con que sustes un par de acafas, vale. El tema es para que se asusten y se muevan. Sí, bueno. Tampoco nos podemos complicar mucho más la vida. Después de todo lo que se queda ahí. No veo la brújula, tío. 290 que es. O este, más o menos. O este, el primer número que te sale. Ok. Cuando puedas, te meto en tamaño de la interfaz, a grande, tío, para ver la... Sí, ya lo tengo en grande, pero no veo a la brújula. Ah, bueno, grande, me da resolución, dices. No, sí, sí, en tamaño de la interfaz, ponen a grande y ya está. Así te pones menos muy feo, pero la brújula la ves casi que te tapa media pantalla. No, 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 no. Más al oeste de la posición, aproximadamente 290 grados. No tenemos tiro ni alcance. ¿Qué hacemos, os cubrimos o os encargan ustedes, Carmen? Dirigidos a la entrada de la Forte Picasso. O hasta el Chacal. Recibido. Vale, chicos, cosí, cosí, cosí. En línea, os cubríos y si suena un tiro, pues cobertura rápida, ¿vale? Por arriba, de las patanillas. Roger, tenga cuidado que está sucia la zona, por ahí. Repito el último mensaje, por favor. Ojo, no, no, cambio de planes, por la linda derecha, linda derecha del bosque. Vamos a darles cobertura a esta gente, rápido. Mando, aquí bravo, nos echamos un poco a su derecha para cubrirles y matarles a esos tangos. Venga, rápido. Pues he perdido, no lo hagas. Estoy, estoy arriba, contigo. Ah, vale. Estamos seguidos. Tengo un buen que te ha tirado. Que lo he echado. Era un vehículo que tenía ahí, ¿no? Se ha marcado enemigo, pero no sé dónde. Tengo un chip volviendo, sí. ¿Dónde? Dirección 210, 220. El campamento ahí. Vale, y hay ojito, que puede ser aliado. Vale, en la escalera izquierda del búnker, desde donde nosotros estamos mirando, están los aliados. Vale. Yo he visto unas patricas en la tercera plaza. ¿Ese tiene desgazo? Eso. Ese fue de encima en todos. Hay que tentar pelarlo. ¡Histemos! ¡Hostia! ¡Histos muertos! ¡Hostia, hasta aquí! Tengo apatido. ¡Hostia, no me dio de puta chilipas! A mí me metió un tiro en la boca muy elegante. ¡Mierda! ¡Ay! Por eso sabéis que... ¡Joder, nada! ¡Hostia! Y a mí también, ¿eh? ¡Bua, por curarlo! Yo me voy al canal de muertes. ¿Hemos muerto todos? ¡Sí! ¡Todos! Yo estoy... ¡Este hay que... 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 ¡Joder! ¿Digo, es tú y yo, serpiente? No, no, no. Solo quedas tú. ¡Joder! Es que lo hallo también. ¡Pero joder! Me intento hacer algo para ahí, chicos. Me voy con los muertos. Pues vaya, vaya, vaya... ¡Vaya, vaya! Que... Que me da el más triste, tío. Es que sabes, yo estaba puntando... Y escucho moverse, pero qué... ¡Bum! Disparo en la nuke. A mí igual, ¿eh? Yo fui... ... y dije, va, a ver. Muy guapa la misión. Teníamos que haber... ... primero revisado el lugar y recién posicionarnos. No, y de todos, ¿eh? Porque... No, hombre, culpa tuya, ¿por qué? A ver, que... Culpa de... Si yo no veo eso, que llevo la escuadra, pues culpa de... ... y de... Pues sí. No, que va. Cada uno tiene que llegar y revisar. ¿Eh? Yo me he parado ahí. Yo siempre me pongo... ... porque no sé qué hay a mi espalda. No he abierto yo mis ojos, ¿eh? Estaba ahí, o sea, el cañón a tres centímetros de mi nuca ese. No, y el que me mató a mí estaba en el marbusto. O sea, el... Por eso... Por eso no dispararía en el bosque antes, porque enfrentarte a ellas en bosque es chungo. Lo que pasa es que cuando han bajado, luego se han dado la vuelta, han venido hacia mí, claro. Entonces ya... Digo, mira. Aquí me he agarrado. Si me disparan, me he hecho a correr.